Te quiero como sos, así tal cual, tal cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me haces sentir que soy feliz, feliz, inmensamente, feliz, sinceramente, feliz. ¡Gracias! De verdad, me gusta que me quieras hasta el fin. ¡Oh, oh, oh! Nos queremos vivir enamorado, sentir ilusionado, luchar por un cariño. Yo te quiero, nos queremos vivir enamorado, sentir ilusionado, luchar por un cariño.